En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de proporción, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta, ¿la razón del análisis de los estados financieros no incluye herramientas para mejorar la eficiencia y la eficacia? B. Herramientas para usuarios internos. C. Herramientas para usuarios externos. D. Herramientas para medir el rendimiento. E. Herramientas para asegurar a los inversores beneficios. D. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. La razón del análisis de los estados financieros no incluye tampoco las herramientas para mejorar la eficiencia y la eficacia. Ahora, el análisis de los estados financieros, uno pensaría que ese es el objetivo. Estamos tratando de hacer análisis para mejorar esas cosas. Así que voy a tachar que B. y C. Dice herramientas para usuarios internos versus herramientas para usuarios externos. Y el hecho de que tenga ese contraste entre los dos me hace pensar, wow, tal vez sea uno de esos dos. B. Porque a veces cuando tienes ese contraste, en una pregunta de opción múltiple. Es uno de esos dos. Así que los guardaré por ahora. D. D. Herramientas para medir el rendimiento. Para medir el rendimiento. Y uno pensaría que un análisis de los estados financieros mediría el rendimiento. Posiblemente, entre otras cosas. Así que no creo que sea eso. D. D. Herramientas para asegurar a los inversores las ganancias. Este es otro sobre el que tengo un poco de duda debido a ese término absoluto de seguridad. Entonces, si dijera, ya sabes, permitir que los inversores piensen en las ganancias, entonces tendría menos dudas al respecto, o estaría menos seguro al respecto. Pero el hecho de que diga un seguro no es uno de esos factores limitantes. Ese es un término absoluto que a menudo eliminará las preguntas de opción múltiple, o será un indicador de que no es una respuesta correcta. Así que repasemos esto de nuevo. Las razones para el análisis de los estados financieros no incluyen herramientas para usuarios internos, herramientas para usuarios externos, herramientas para asegurar a los inversionistas ganancias. Ahora bien, observe que A y B se relacionan con B y C, así como A y D pueden relacionarse con herramientas para mejorar la eficiencia, y la eficacia que normalmente se pensaría que sería realizada por la dirección, que sería un usuario interno. Por lo tanto, se podría pensar que estos dos son similares en el sentido de que, en ese caso, le dice herramientas para medir el rendimiento que podrían realizar usuarios internos o externos. Así que creo que no puede ser A y B, y parecen indicar lo mismo. Así que creo que eso no es todo. Y C dice herramientas para usuarios externos versus herramientas para asegurar a los inversores ganancias. Ahora, de esos dos tenemos usuarios externos, y estos son personas externas, los inversores y E. Por lo tanto, básicamente no va a asegurar ganancias. Así que creo que E sería la mejor opción. Diríamos E no va a hacer algo que vaya a asegurar nada. Nada está asegurado. Por lo tanto, las razones para el análisis de los estados financieros no incluyen E. Herramientas para asegurar las ganancias de los inversionistas. Siguiente pregunta, usuarios externos, usuarios de información financiera, A. Incluir la gestión. B. Incluye la junta directiva. C. No están directamente involucrados en la operación de la empresa. D. Están directamente involucrados en las operaciones. E. Incluye a los empleados. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, usuarios externos de la información financiera. A. Incluye la gestión. Ahora bien, se podría pensar que la gestión es interna frente a la externa. Por lo tanto, cuando tenemos lo externo, probablemente estemos contrastando en nuestra mente, lo externo frente a lo interno. Esto sería interno. B. Dice, incluir a la junta directiva. Ahora podríamos pensar, no sé, tal vez eso es externo versus quiero decir, no lo son. Así que digamos, dejémonos con eso por ahora. C. Dice, no están directamente involucrados en la operación de la empresa. Por lo tanto, creo que los usuarios externos probablemente no estén directamente involucrados. Eso parece razonable. D. Dice que están directamente involucrados en las operaciones. Así que estos dos están contrastando entre sí bastante directamente, lo que podría indicar que es uno de esos dos, pero no creo que sea D, porque son y luego, E. Dice que incluye a los empleados. Así que los empleados son usuarios externos, ya sabes, no parece del todo correcto. Voy a decir que no a eso. Bueno, dejémoslo con B. Y C. Los usuarios externos de la información financiera, ya sea B. Incluye a la junta directiva, o C. No están directamente involucrados en la operación de la empresa. De esos dos, creo que C. Va a ser el más adecuado, ¿verdad? No están directamente involucrados en el funcionamiento de la empresa. Se puede argumentar que la junta directiva no está directamente involucrada, porque la gerencia es básicamente contratar a la gerencia. Así que puedes hacer ese argumento. Pero la mejor respuesta sería C, porque C, ya sabes, sería más, ya sabes, más inclusiva de esa respuesta. Así que creo que C sería la respuesta final. Los usuarios externos de la información financiera C no están directamente involucrados en el funcionamiento de la empresa, por lo tanto.